El día de 20 de abril, sé que el IPAI empezará sus clases virtuales. Muchos se matricularon el 17 de marzo, creyendo que la crisis sobre el COVID-19 pasará. Hasta este momento aún no se informa sobre esta monedidad. No me parece justo de que edad prácticamente nos está obligando a pagar. Y sobre todo que nos digan que si no pagamos, no tendríamos cupo para nuestro siguiente ciclo. El primero de abril, IPAI nos informa acerca del cambio de cronograma de pagos. Donde nos muestran que el mes de julio nos van a cobrar dos pensiones. Significa que vamos a pagar 1.200 en un mes. Sabiendo que hay estado de cuarentena, sabiendo que no tenemos ingresos, sabiendo que no hay muchos trabajos. Y que la mayoría de estudiantes son independientes y que cada uno trabaja para poder costearse los estudios. Y cuando uno se pregunta el por qué dos pensiones en el mes de julio, la respuesta que se obtiene es lamentable. Que es que, como vamos a tener supuestamente más ingresos por gratificación, vamos a poder pagarles. Es realmente lamentable tener que recibir este tipo de respuestas con tanta indiferencia. Y doble abuso, sobre todo por parte de nuestra casa de estudios. Tenemos exigencias al nombre de toda la masa estudiantil. Como primero, que nuestra matrícula ya pagada se pase al siguiente ciclo académico. Cuando nosotros podemos regresar a nuestras aulas, manteniendo nuestros beneficios por nuestro rendimiento académico. Hay muchos estudiantes de provincias quienes no tienen acceso a internet, no cuentan con tablet, con laptop, ni con computadoras. Y DAT está presionando que nosotros para poder acceder a un momento bancario, tenemos que pagar el 20 de abril. Nosotros no tenemos plata, algunos pensamos que no se trabaja. Para los que estamos aceptando la modalidad de clases virtuales, exigimos que se nos haga un descuento. Ya que muchos institutos están brindando estas facilidades a sus alumnados. No todos estamos trabajando. También pedimos que se nos haga un cambio dentro del cronograma de pago. Ya que no se nos está dando ni 30 días calendarios para cancelar una cuota. Es más, en el mes de julio nos están obligando a pagar doblemente, ya que según ellos vamos a recibir mayor ingresos o si no gratificaciones. Por favor, queremos estudiar, necesitamos ayuda.